Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Rebeca y hoy vamos a estar hablando sobre la película Ibiza y para ello pues he decidido ponerme de blanco. ¿Motivo? Ibiza, blanco, fiesta, no tiene sentido en ninguno así que pues bueno, pues vamos con los datos técnicos y enseguida empezamos a valorar esta película como siempre sin spoiler. La protagonista de esta película se llama Harper, ella trabaja en una empresa en Estados Unidos y la mandan a Barcelona para poder cerrar un trato comercial bastante importante. Cuando se enteran sus dos mejores amigas deciden acompañarla y ese es el principio del fin, porque a partir de ahí ellas salen de fiesta por la noche, Harper se enamora de un DJ y a partir de ahí ya se van a Ibiza y empieza toda la aventura, todo el desfase, toda la fiesta, toda la historia de amor no empalagoso y todas las cositas que esta película muestra, así que ¿cómo terminará todo? En primer lugar tengo que decir que esta película me da un pelín de miedo porque digo, vamos a ver, ¿qué va a ser? del estilo resacón, de uuuh, vamos a disfasar todos juntos, ahí uuuh, venga locura o cuidado, a ver si va a haber algo de amor, a ver si va a ser pastelada, encubierta y es de estas películas que la verdad que no es ni una cosa ni la otra, la verdad es un rollo bastante diferente dentro de lo que cabe, la verdad es que es bastante divertida, es entretenida la verdad, es una típica película de estas de sábado por la tarde pero no me quiero quedar dormido vale, con la película, sino que quiero desconectar y estar ahí tranquilo, con la calma, con rollito y tal pues de esas, es una película muy buena, además que me ha encantado que la haya visto ahora en verano porque es una película que yo vería uno de estos días de jornada intensiva, salgo a las 3, llego a casa y quiero estar tranquilo zen, pues en ese momento, de hace calor, con un heladito, me la veo ay, como os estoy comentando no es muy pastelada, lo cual es muy bien para los que no nos gustan las pasteladas yeah, y tampoco es muy desfase de plan American Pie, resacón, todas estas películas que dices es locura padre y es solamente se ve fiesta, no, o sea, se llama Ibiza y eso nos puede dar lugar a error de, va a salir una fiesta, una party hay hard y ya está, y va a ser esa party y luego después la liada padre y como lo solucionamos, no, hay liada, hay desfase, hay fiesta, hay amorío, hay de todo pero no en exceso, lo cual está muy bien, ya sabéis que me gusta que mezclen muchas cosas pero que no se pasen con ninguna, así que ya sabéis que esta película me va a gustar en ese sentido en el sentido de actores la verdad es que está bastante bien y de cuerpo técnico, de equipo técnico está bastante bien, la verdad es que me gusta ambas cosas, es una película que sí que volvería a ver y creo que si no le has dado una oportunidad, si no tienes mucha información, creo que es buen momento para que veas reviews como esta, para que estés ahí un poco al loro de esta película porque desde luego que te puede gustar mucho, de hecho para mí es una nota bastante alta dentro de lo que cabe para una película de sábado por la tarde, es un seis y medio no llega a ser un siete pero tampoco es un aprobado raspado, es una película que está bien, que te lo pasas bien es bastante divertida, entretenida, como ya os he dicho, cosa que, pues eso entonces nada, no me quiero enrollar nada más, ya sabéis que está muy bien, que la recomiendo que pagaría por ella, total, que como ya sabéis muchas cositas, ya os he puesto datos técnicos ya sabéis de qué va, si os la queréis ver, os la recomiendo verla si ya la habéis visto, quedaros a ver la parte con spoilers y nada más así que, empezamos, territorio spoiler bien chicos, esta película me sorprende punto número uno, que sea una vez más la chica la que está persiguiendo al chico ¡Ja! eso es muy novedoso punto número dos todos están desdibujando una figura que es la del DJ, la de una persona loca, Chris in love que no se ata a nadie y de repente le gusta esta persona y está detrás de ella y demás cosas que me parecen bastante graciosas la jefa, la jefa me parece un personaje que no se sienta ofendida la persona que le gusta esa actriz, ni la propia actriz, ni nada o sea, el personaje lo que está interpretando lo que está interpretando es una persona claramente despreciable que la verdad es que mola un montón que lo hayan metido porque es un personaje como el antihéroe que está ahí metido y es como tú da por saco que al final ya verás que me voy a ir y me lo voy a pasar teta y voy a empezar a vivir y a ser persona lo cual también deriva en una cosa y es que el personaje principal que es la chica protagonista ella pues evoluciona empieza siendo como muy cría muy poco desarrollada muy insegura y luego después pues se va desarrollando que va encontrando el amor de camino pues sí también pero bueno pues eso, que mola un montón y sobre todo que luego después tenga tanta confianza y tanta seguridad como para decir eh bonito, no vienes tú a mí no vienes yo a por ti pues la verdad es que mola un montón es un puntazo dentro de parte negativa tengo que decir que es una película un pelín previsible ya sabes que ella por ejemplo no va a coger el vuelo para volver a Barcelona y llegar a tiempo pero ojo que es negativo que se vea un poco previsible pero la verdad es que tampoco te esperas que las amigas sí que vuelvan y que finjanse de ella y lo monten todo de la manera en la cual se lo montan la verdad es que eso es como chocante y dices oh esto la verdad es que no me lo esperaba me esperaba que no iba a llegar y me esperaba que se iba a ir todo al garete pero no que lo iban a intentar de esa manera entonces chicos esas son las cosas tanto negativas como positivas que más me sorprenden hay más cosas pero es que eso es lo que más y si no quiero que este vídeo sea infernalmente largo pues me quedo solamente con eso entonces solamente me queda saber qué os gusta más a vosotros qué os gusta menos y cuál es vuestra nota dejármelo por aquí abajo por los comentarios si lo habéis visto y pues nada que nos vamos a ver en el próximo vídeo pero eso sí para que no os perdáis nada recordar por aquí abajo suscribiros con el botoncito rojo que pone suscribirse y si le dais a la campanita youtube os manda un aviso cada vez que suba un nuevo vídeo y teniendo en cuenta que a mí se me va la olla y tan pronto subo un vídeo un lunes como un miércoles como un domingo pues oye os viene muy bien para no tener que estar vosotros pendiente mía y yo pendiente vuestra de hoy vídeo nuevo entonces pues eso que ahí os dejo mi recomendación y como siempre tenéis más recomendaciones opciones de ocio películas y demás en el canal así que echarle un vistazo por si acaso hay algo que más os interese y nada solamente me queda deciros que paséis un muy bonito día que un besazo enorme y hasta el siguiente vídeo adiós